Señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, señor secretario de Estado para la Unión Europea, secretario de Estado de Medio Ambiente, directora de la Fundación Biodiversidad y presidenta del jurado de estos premios, miembros del jurado, autoridades, premiados, señoras y señores. Antes de nada, voy a comenzar como ha hecho la directora, y estoy felicitándonos a todos por este Día Mundial del Medio Ambiente. Un día más que oportuno para celebrar este acto que convoca el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad. Y estamos, como decía la ministra, en este histórico Palacio de Fomento, sede del ministerio. Acabamos de entregar los Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa en su sección española. Y os agradezco vuestro recibimiento de hoy y, sobre todo, enhorabuena por este excelente trabajo que hacéis por cumplir con uno de los objetivos de la Fundación, el de promover la sostenibilidad de las empresas y fomentar el empleo verde. Pero, sobre todo, junto a la princesa, quiero felicitar, como es un certamen de premios, con afecto y gratitud, a las empresas que han recibido su premio. A sus directivos, por liderar el compromiso ambiental en sus corporaciones y por impulsar con su ejemplo un nuevo enfoque empresarial en el que el medio ambiente sea protagonista. También a sus equipos, a sus trabajadores y colaboradores, cuyo esfuerzo es esencial para hacer realidad las iniciativas que se han presentado hoy. Es decir, que sean parte de esa nueva mentalidad. Y, enhorabuena también al casi centenar de empresas que han presentado candidaturas con proyectos seguramente de gran calidad y que habrá hecho el trabajo del jurado mucho más difícil. La condición o naturaleza europea de estos premios les confiere un valor especial, ya que la Unión Europea desarrolla desde hace décadas y a través de programas de acción una política medioambiental muy definida. Con la séptima edición de los programas de acción, la Unión Europea se compromete a intensificar sus esfuerzos para proteger nuestro capital natural, estimular la innovación, la eco-innovación, promover un uso eficiente de los recursos y proteger la salud y el bienestar de la población. Entre sus objetivos básicos figura reforzar la eficacia de la Unión Europea a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y climáticos que son globales. Y es que hoy más que nunca es necesario que intensifiquemos los esfuerzos para abordar esos retos, cada vez más complejos y de mayor envergadura. El cuidado del medioambiente y la protección de nuestro patrimonio natural, además de su importancia evidente para garantizar la vida en el planeta, es fuente de riqueza y de bienestar para todos. En Europa, España ocupa una posición muy significativa en materia de biodiversidad, de espacios protegidos y superficie forestal. Podemos por ello afirmar con orgullo que somos ricos en patrimonio natural. Cuidar este gran legado es una enorme responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras y con el resto del mundo y que implica a las administraciones públicas, las empresas y el conjunto de los ciudadanos. Hoy nos centramos en el ámbito de las empresas, empresas que cada vez integran más el medioambiente en sus estrategias, en su filosofía de trabajo, no sólo para cumplir obviamente con las exigencias legales que también van aumentando y mejorando, sino por el impulso que supone para sus modelos de negocio y por el ejemplo social que representan. Podemos afirmar que sin ecología la economía limita su futuro, pues únicamente unos ecosistemas saludables pueden ofrecer, pueden favorecer el pleno desarrollo de actividades económicas eficaces. Esto es evidente en sectores como la agricultura, la pesca, el sector forestal o el turismo y es determinante para industrias como la farmacéutica y la cosmética vinculadas al material biológico. Además, el medioambiente es fuente de inspiración para redefinir estrategias de negocio, de innovación, para crear nuevas empresas y para diseñar nuevos productos, procesos o tecnologías. Por tanto, si queremos garantizar el mejor futuro de nuestra economía, sobre todo en el medio y largo plazo, debemos proteger el entorno y los recursos naturales. Hemos de ver el medioambiente, como decía antes, como una fuente de oportunidades, generadora de empleo y de riqueza, y entender el patrimonio natural como un capital que integra ese valor ambiental y económico. Por otro lado, esta integración es ya un requisito obligado para acceder a muchos mercados, tanto los más maduros como los emergentes. El liderazgo empresarial pasa inexorablemente por abordar con claridad, con compromiso y solidez, la cuestión ambiental, siendo capaz de anticiparse a los grandes desafíos del planeta. Ya tenemos muy buenas muestras del papel que están desempeñando las empresas españolas en este sentido, como es el caso de la agricultura ecológica, en la que somos líderes europeos en superficie y cuyas exportaciones contribuyen de forma significativa al saldo comercial positivo de la agroalimentaria española. O también con la presencia de nuestras empresas en los diferentes índices bursátiles mundiales específicos de sostenibilidad. Y hoy tenemos aquí a doce ejemplos de excelencia que son además una prueba de la evolución que está experimentando el mundo empresarial español. A lo largo de las nueve ediciones de estos premios, las candidaturas ganadoras han pasado de tener un enfoque orientado al cumplimiento de normativas a desarrollar pautas más proactivas, más preventivas. La minimización de los impactos ambientales y el uso eficiente de los recursos naturales han ido tomando el relevo. Los proyectos premiados en esta edición suponen un paso más en el compromiso ambiental. Son proyectos complejos, maduros, más integrados y conectados con la estrategia de negocio y su alcance e impacto son por tanto significativamente mayores. Las empresas son uno de los agentes más importantes en la respuesta a los retos medioambientales con los que se enfrenta un mundo que cambia a gran velocidad. Pero junto a esa labor de las compañías necesitamos alianzas mucho más potentes, más intensas, más constantes y sostenidas entre el sector público, el sector privado, el tercer sector y el mundo científico e investigador. Igualmente, es el momento de implicar más a los ciudadanos, como hemos escuchado, para que sean los protagonistas de este cambio adoptando estilos de vida cada vez más sostenibles y orientando sus preferencias hacia productos más respetuosos con el medioambiente. En definitiva, es labor de todos afianzar asimismo el papel del medioambiente, como decía don José Folgado, en la marca España, pues genera valor para sectores clave de nuestra economía y, en definitiva, nos hace mejores, nos hace quedar mejor con el mundo. El turismo, la agricultura, la moda o el desarrollo de infraestructuras son sólo algunos de los ejemplos de que el medioambiente aporta diferenciación, seguridad, valor. Como buenos ejemplos de todo ello, felicidades de nuevo a las empresas galardonadas. Os animo a continuar con ese liderazgo a ser embajadoras efectivas del medioambiente en el tejido empresarial y auténticas referencias o fuente de inspiración para otras muchas. Mucha suerte en el certamen europeo y estoy seguro de que la calidad de vuestras candidaturas será bien reconocida. Os lo merecéis. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos